¿Los padres deben meterse en la computadora de sus hijos? Bueno, nosotros recomendamos lo siguiente, cuando los chicos son chicos, siempre uno... Estamos hablando, bueno, ya no de bebés, estamos hablando un poquitito más grande, ¿no? Ya que puedan hacer... 10, 11, 12 años. Claro, más o menos, aproximadamente. Es la edad más o menos que hoy en nuestro país, los chicos están teniendo su primer dispositivo propio. Ahí está. Entonces, es un excelente momento para marcar los límites de uso. Bueno, ¿para qué vamos a usar? ¿Cómo vamos a usarlo? Nosotros siempre hacemos hincapié en esto, hablarlo en, si somos una familia, en el seno de una cena, un almuerzo, cuando nos juntemos todos y decir, a ver, ¿cómo vamos a utilizar? Vamos a navegar por estas páginas y por estas, no. Porque lo primero que tienen los chicos es acceso a contenido que no es adecuado para su edad. Claro. Es lo primero que acceden, claro, porque está ahí al alcance de la mano, es fácil. Claro. Entonces, yo le voy a dar un dispositivo a un chico que estuve preparándolo para que lo pueda utilizar. Me acuerdo de chico, y seguramente se acordaron ustedes, la primera vez que nos dieron la llave de nuestra casa. ¿Qué nos dijeron? Bueno, es la llave de nuestra casa. No la pierdas. No la prestes, no la pierdas. Sí. No se la des a nadie. Sí. Bueno, ahora, le damos un celular y le decimos lo mismo. Mirá, acá está tu vida privada y la nuestra también. Tenés acceso a muchísimos datos personales, no los compartas. Fíjate de publicar cosas que te gusten, pero no publiques cosas que te puedan comprometer. Si no estás seguro, no lo hagas. ¿Sí? Si algo te huele mal en la conversación con alguien, avísanos. Consulta, claro, consultanos. Porque quizás no sea nada, o quizás el principio de un caso de grooming. Bueno, veo una publicación que no me gusta, que me perturba, puedo bloquearla, puedo denunciarla. Todas las plataformas me dan esa posibilidad. Lo que pasa es que entiendo... Y que los chicos me parece también que sean amigos de personas físicas reales que ellos conozcan, sus propios amigos del cole. Y empezamos por ahí, ¿no? Después hay ídolos, obviamente. Sí, querés seguir a Messi, seguilo a Messi. Obviamente no te conozco amigos, no se conocen, pero lo podés seguir. Pero ahí tenés que tener, me parece como padre, una mirada. ¿Quiénes son los amigos de sus redes? Hay un punto, hay un punto ahí. Y hasta se han hecho, se ha llevado esto al extremo en algunas series. La cultura del like. Cuanto más like tenés, parece que uno se siente mejor. Empezando por los grandes y sí, bajando, siguiendo hacia los chicos. Entonces, ¿cuántos likes tenés? Uy, este tiene 100. No, yo tengo 150. Entonces empezás a agregar gente que... Gente. Empezando a agregar cosas que no sabés qué son. Para traer más likes. Es muy interesante esto. En algún momento se ha titulado como la dictadura del like, ¿no? Claro, claro. Y hay un efecto, inclusive hasta físico, de esta sensación. A ver. Entonces, es muy interesante. Y lo uno con lo que vos decías, ¿no? Y también, Dominic. ¿Quiénes son mis contactos? Si sigo a Messi, ¿estoy siguiendo al perfil oficial de Messi o estoy siguiendo un perfil falso de Messi? Sí, que hay un montón. Cada tanto, converso de cuáles son mis contactos y si realmente a todos realmente los conozco o no. Si, por ejemplo, me llega una solicitud de contacto, me tomo el tiempo de llamarlo, encontrarme con esa persona, si es que la conozco en el plano físico, y decirle, che, ¿me enviaste esta solicitud o no? Porque, digo, no es la primera vez que ha pasado, y hablando de chicos, se toman las imágenes de una persona y se genera... Y se genera un perfil, claro, sí, sí, sí. Y de ahí el contacto con otros menores u otros chicos. Hay otra realidad, te digo, porque yo tengo sobrinos, chicos, y veo, por ahí, los seguimos, tienen cuenta, pero aparte tienen, sacan dos, tres perfiles más. Eso es muy común también, porque el chico también, en esta cuestión, que esto es, como a mí en mi época me pasaban, cuando yo era chica no había redes, pero sí era a ver qué me permitían hacer o no, por ejemplo, salí, andá a la heladería, volvés a las nueve de la noche y tenés que estar en casa. Entonces estaba el límite, si vuelvo a las nueve, si fui a la heladería o si me fui a otra parte, y cada chico en su grupo tenías, el que era rebelde, y si iba a otro lado, el que volvía más tarde, etcétera, y demás cuestiones. Yo siempre a las nueve y a la heladería. Pero al margen de eso, hoy en redes lo que pasa es que justamente por ahí los chicos, está bien, tengo mi perfil, que están mis papás, que están mis tíos, todas las familias, los seguimos. Pero se crean otros perfiles más que es difícil también de controlar. ¿Cómo haces? Bueno, ahí hay un tema y lo que vos comentabas me remonta al caso de Micaela, un caso de Brummin en Bahía Blanca, ya hace muchos años. Esta nena tenía varios perfiles, algunos su mamá conocía el usuario y contraseña, y otro no. En ese otro que no, fue en el que el delincuente la contactó, el grumer la contactó. Yo lo que siempre digo, los chicos necesitan o quieren, más que necesitan, también lo necesitan, un espacio de privacidad. Claro. Ahora, en ese espacio de privacidad también tenemos que ayudarlos a ir adoptando buenas conductas. Nadie nace sabiendo cómo manejar su privacidad, menos estas herramientas que van cambiando año a año. Entonces, está muy bueno, yo insisto, insistimos todos desde Argentina de Cibersegura, en acompañar, estar informados, ser una fuente fidedigna de información para nuestros chicos. Darle criterio. Bueno, eso que estás diciendo, veámoslo desde el inicio de la vida del bebé, también, cuando empieza a sentir que sus papás están acompañando, criando, conteniendo y haciendo el esfuerzo, porque esto no es fácil. Bueno, pero es toda una revelación esta, porque el pibe se da cuenta, aunque tenga un mes. Sí, siente, siente. Siente, siente, las sensaciones están activas y los papás tienen que darse cuenta, no porque es chiquito y no habla, no pasa nada, ya está, se durmió. Muy por el contrario. Y hablar, como vos bien decís, es tratar el tema sin terror, sin miedo, sin el no quiero ni pensar, que es otra palabra, otra frase común. Sí, sí, sí. Pero tenemos que pensar y tenemos que, en esa observación, mirar y ver. Sí, sí, sí. La disponibilidad no viene solo por el tiempo, sino por la mente del papá, que también comprende la urgencia de ciertos momentos. Bueno, con lo cual el chico, porque percibe que es miembro de una unidad, aunque parezca una contradicción en los términos, forma una unidad con su papá y su mamá. Sí, sí, no es una contradicción, es una realidad necesaria para que el desprendimiento y la exploración que va a pasar, tanto al año, a los dos años, como a los quince años, sea una exploración con sustento de confianza. Y de a quién recurro cuando me pasa algo, al papá y la mamá. No, porque mi papá me grita y, no, tu papá es quién y tu mamá, si te gritan por ahí es porque se pusieron nerviosos. Pero no estamos hablando de maltrato de los padres ahora. También podríamos hablar, pero no queremos exceder la posibilidad. Muy interesante lo que dice la doctora, porque cómo vayamos a reaccionar en esos primeros erros que tienen, en esas primeras equivocaciones que tienen los chicos en la adopción de las pantallas y la tecnología, va a ser que abramos o cerremos la puerta para otras cuestiones. Esos primeros momentos son fundamentales, tenemos que acompañarlos y, aunque por ahí nos perturbe, porque no estamos realmente informados, no tenemos las herramientas para manejar estas situaciones nuevas. Y un hijo uno lo ve siempre perfecto, aparte también esa cosa del padre, como decir, bueno, no lo vas a hacer, pero mi hijo no hace eso, ¿entendés? Mi hijo no, no, eso no. Y sí, a veces sí, por curiosos, por distintas cosas, por querer agradar a otros, lo hacen los otros y yo también no estoy seguro, pero lo quiero seguir igual y a veces también se mandan macanas en esas cuestiones. Bueno, conocer quiere decir ir al error y salir del error para volver a la búsqueda de una verdad que es el camino de la vida, ¿no? Pero esto es activo, porque un adolescente tiene, como un bebé también, una ansia de conocimiento que es la salud mental. Y entonces lo que hay que es encauzar y cuidar que eso no se deteriore en cuanto a qué hago con mi conducta, sino que confíen también. En otra reunión hablamos de los padres maltratadores. ¿Cómo no? Bueno, no, ahora no. Ahora no, ahora no. No, no, pero quedó muy claro, quedó muy claro de los dos aspectos, o sea, desde el inicio, de la vida, del chiquito en familia, hasta cuando son, empiezan a vivir ellos independientemente y con los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad. Le agradecemos a los dos, ¿eh? A los que nos interesa, Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.